Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos, era tú la ilusión que llevaba adentro y verás cómo es posible nuestro amor. Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York, si la medicina cura lo que antes era una muerte segura, dime por qué no es posible nuestro amor. Si la bella con un beso convirtió a la bestia en un galán, si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brotar, si hay abuelos que se quieren y su amor es todo lo que tienen, dime por qué no lo vamos a intentar. Le, 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 le. Si hay poemas que se escriben con el alma y miradas que se empañan cuando suena una canción. Si los ojos son sinceros cuando alguien te mira y se escapa, aunque quiero dime por qué no es posible nuestro amor. Si en la caracola se oyen los rumores de la mar, si las estrellas se extienden y después se vuelven a apagar, si amanece cada día, si hay momentos que valen toda una vida, dime por qué no lo vamos a intentar. Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que era tú la ilusión que llevaba de su vida y verás cómo es posible nuestro amor. Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York, si la medicina cura lo que antes era una muerte segura, dime por qué no es posible nuestro amor. Si la bella con un beso convirtió a la bestia en un galán, si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brotar, si hay abuelos que se quieren y su amor es todo lo que tiene, dime por qué no lo vamos a intentar. Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que era tú la ilusión que llevaba de su vida y verás cómo es posible nuestro amor. Y verás cómo es posible nuestro amor. Y verás cómo es posible. ¡Gracias! 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 En la volumbrina yo creo que La moneta Porque mi guitarra Completamente Enamorada de ti Sobre mi pezón Y siempre para ti Porque mi guitarra está Completamente Enamorada de ti Sobre mi pezón Como dice Isma Todos morenos Enamorada de ti Sobre mi pezón Todos morenos En la volumbrina yo creo que Todos morenos Enamorada de ti Sobre mi pezón Todos morenos Y el color De la vela del camino Los ríeos Abra el camino Continua en el plano verde La luz De la vela del camino Y el camino De la vela del camino Los ríeos Con un río Y el color De la vela del monte En peregrina En peregrina Corazón Mío Sobre mi pezón No crezco Si tú No crezco No crezco Yo digo Los ríeos En peregrina En peregrina Corazón Mío Sobre mi pezón ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!